Con la finalidad de crear conciencia en el uso y cuidado del agua, el grupo teatral Cocoy realizó la obra de teatro Tengo Set en la zona circo de la colonia Volcanes. A la representación acudieron niños y adultos que conocieron de primera mano qué podría ocurrir si el agua se acabara en el mundo. En promedio llevamos unos dos meses ensayando desde el inicio de lo que es la creación de la idea, creación de la obra, creación de diseño de lo que es producción, lo que es diseño de escenografía, maquillaje, vestuario, todo unos dos meses, de dos a tres meses llevamos creando este proyecto. Con la perspectiva de una guerra escalofriante en la que las personas tendrían que buscar la manera de obtener el vital líquido para sobrevivir, la representación convirtió.